Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión queremos hablaros sobre unos productos sanitarios que podéis encontrar de forma exclusiva en las farmacias y que os pueden ser de gran ayuda en determinados momentos o situaciones. Se trata de los test de autodiagnóstico del VIH o virus de inmunodeficiencia humana. ¿Pero qué utilidad tienen estos productos? Pues podemos decir que estos test son útiles en el caso de que creamos estar en riesgo de haber adquirido una infección por VIH. Por ejemplo, por haber mantenido relaciones sexuales con penetración, ya sea anal, vaginal o oral, sobre todo si ha habido eyaculación, sin preservativo con alguien del que desconocemos si está infectado por este virus o que ya sepamos que lo está. También por haber compartido material de punción, como jeringuillas, agujas, instrumentos para la realización de piercings o tatuajes, o haber padecido alguna infección de transmisión sexual, tuberculosis o hepatitis, o sin embargo también por tener una pareja estable y querer dejar de usar el preservativo con ella. Es importante conocer cómo funcionan estos productos para saberlos usar de forma adecuada. Cuando una persona se infecta por VIH, el virus empieza a multiplicarse sobre todas las células de nuestro sistema inmune. Cuando estas células nuestras se infectan, comenzamos a producir anticuerpos frente al virus VIH. Pues bien, son esos anticuerpos los que van a detectar los test de autodiagnóstico, pero para ello necesitan aproximadamente que hayan pasado tres meses desde la infección para que el número de anticuerpos generados sea suficiente para ser detectado. Así, si estamos en alguno de los casos anteriores, podemos averiguar de una forma fácil y cómoda si estamos infectados adquiriendo en cualquier oficina de farmacia estos test. Es muy importante seguir fielmente las instrucciones de empleo que se acompañen en el envase del test, teniéndolo todo preparado encima de la mesa donde vayamos a realizarlo antes de empezar. En unos 30 minutos aproximadamente tendremos el resultado. Por cierto, pinchando en este enlace puedes ver un videotutorial que te enseña paso a paso cómo realizar la prueba. Con relación al resultado obtenido, debemos tener claros los diferentes tipos de resultados que podemos obtener. Resultado negativo. Nos indica que la prueba no ha detectado anticuerpos frente a VIH. Si no han existido circunstancias de riesgo en nuestra vida en los tres meses previos, significa que no estamos infectados con un 99,9% de seguridad. Si hubieran existido situaciones de riesgo en los tres meses previos, puede ser que nuestro cuerpo todavía no haya desarrollado los anticuerpos frente a VIH o al menos no en la cantidad suficiente y por eso el test no los detecta. Sería lo que llamamos posible falso negativo. En este caso, habría que repetir el test cuando hayan pasado al menos tres meses desde que sucedieron esas situaciones de riesgo. Resultado positivo. Atención, no indica que estemos infectados por VIH, ya que este resultado debe ser confirmado con unos análisis que nos hagamos en un centro sanitario una vez que hayamos acudido con nuestro resultado al médico. Resultado indeterminado o no concluyente. Si el resultado que obtengamos no es interpretable, puede ser debido a que lo hayamos manipulado mal o se haya contaminado el kit o lo hayamos conservado en condiciones no adecuadas. En este caso, debemos adquirir otro kit para proceder a realizar la prueba. Independientemente del resultado negativo o positivo, es importante seguir usando los métodos adecuados para evitar esta y otras enfermedades de transmisión sexual, las cuales no se detectan con este test. Espero que haya sido de utilidad. Ante cualquier duda, acude a tu farmacia y muchas gracias por seguirnos y suscribirte a nuestro canal.